¡Suscríbete al canal! Y bueno, teniendo una que otra parada importante en el partido, ¿no? Yo recuerdo el remate que saca con la cabeza de Sino Stimaldi Reynoso en el primer tiempo. Y bueno, eso también viene cargado por todo lo que ha estado obteniendo Bruno Poveda en la temporada. Recordemos que tuvo un buen partido frente a Bacadiez, cumplió un buen primer tiempo, un excelente partido contra Bolívar. También un buen partido frente a Olvi Reddy. Y lo vuelvo a decir, o sea, creo que para mí, en los últimos años, creo que Bilsterman ha sabido sacar uno que otro sub-20 de muy buena calidad. Recordemos que sacamos a Carlitos Rodríguez, que es un muy buen jugador. En su momento, María Catamillo mencionaba que era un jugador bastante interesante. Y bueno, yo ahora le toca a Poveda, ¿no? Que si bien Poveda ha sido un jugador que no ha tenido mucha participación la pasada temporada, no la ha tenido lamentablemente. Es una especie, yo diría, de Sandy, hasta cierto punto. Me refiero a... ahora me explico. En su momento, a Sandy nosotros le dimos la oportunidad de ser el arquero de Bilsterman. Ante la lesión del Pipo Jiménez, no había otro portero quizás con la aptitud como Sandy en ese momento. Y recordemos que no lo hizo para nada mal. Yo recuerdo el partido frente a Always Ready, aquí en Cochabamba, que el rojo lo gana cinco tantos contra dos. Que hizo una muy buena actuación el portero Cochabambino. Así que... y así fue subiendo un poco más quizás este... el protagonismo de este joven portero. Luego llega lamentablemente el año pasado donde Sandy se va del equipo y va a los de Zucre donde tiene un breve recorrido. Luego posteriormente vuelve, pero ya no con un nivel como el que había dejado Bilsterman, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero cuando digo que es una especie de Sandy? Que yo he encontrado muchas cosas similares, muchas cosas similares. Pero yo pienso que con Poveda, que con Poveda podemos mejorar un poco más lo que en su momento lamentablemente no hicimos con Sandy. ¿Y qué fue? Darle mucho más protagonismo, darle mucho más confianza. Y creo que el técnico Cristian Díaz lo está haciendo. Le está dando más confianza de la que en su momento creo que otro técnico no se le hubiera dado. Y Sandy está respondiendo. Lleva teniendo muy buenas actuaciones. De hecho la gente está prefiriendo más a una Sandy que al Pipo Jiménez. Y esto yo creo que lo estamos encontrando en un muy buen momento. Me refiero porque al Pipo creo que no le queda tampoco muchos años ya en el fútbol profesional. Ya tiene su edad lamentablemente al Pipo. Y ver que estamos encontrando ya quizás a un sustituto para el Pipo como es Poveda. Me parece muy bueno, muy interesante y muy oportuno que ahora se esté dando. Yo pienso que tenemos que seguir y tenemos que seguir dándole más oportunidades a este portero. Porque si bien su nivel está subiendo cada vez más, es por las oportunidades que se les está dando. Si no se les va a dar más oportunidades a Poveda, su nivel va a bajar drásticamente. Quizás puede bajar a tal punto de estar junto a Sandy. Que no digo que Sandy sea un mal portero. Simplemente digo que Sandy lamentablemente quedó estancado en ese 2022 que se va de Bilstermann. Hay que cuidar mucho eso. Hay que cuidar mucho eso. Porque si yo soy sincero, si hay algo que quiero agradecer es que Poveda no se haya marchado del equipo aviador. Porque recordemos que estuvo a nada, si no estoy mal, de salir del equipo aviador esta temporada. A nada. Pero a nada. Creo que el Bolívar estaba ya con el dinero en mano para ofrecerle un nuevo contrato a Bruno Poveda. Y recordemos que también fue contratado. O sea que no es un jugador de por ahí. Estamos hablando con un jugador que ha formado parte de la selección, si no estoy mal, de sub-20. Y está siendo fundamental para muchos partidos de Bilstermann. Yo espero que a Poveda se le pueda dar más partidos, pero se le pueda dar más partidos de 90 minutos. No solo de 45, que es lo que lamentablemente en los últimos partidos ha estado pasando. En ese caso estamos nosotros perdiendo hasta un cambio. Un cambio muy importante que nos puede servir quizás en el pasaje del partido. Y bueno, ¿qué podemos pedir? O sea, es el arquero sub-20 que tenemos. Encima es sub-20, así que tenemos hasta una obligación de ponerlo. Y yo creo que si sigue así, puede tranquilamente perfilarse a ser el arquero titular. Y puede ser arquero titular indiscutible en este equipo. He visto mucha comparación a Hugo Suárez y veo también mucha similitud. Veo también mucha similitud. Recordemos que Hugo Suárez es el que lo trae, si no estoy mal, a Bilstermann en su momento. Y bueno, yo espero que le puedan dar muchas más oportunidades. Espero que le puedan dar muchas más oportunidades. Porque a estos jugadores hay de ¿cuántos? Hay de uno, yo que sé, sale un jugador bueno de 20. Y son de verdad perlas que quieran o no, muchos equipos quisieran en el fútbol boliviano. Y gracias a Dios tenemos un jugador como Poveda que está con un nivel ahorita bastante alto. Y su carrera está hacia arriba, con la flecha hacia arriba. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que darle mucha más confianza de la que ya tiene. Yo creo que el día de ayer adquirió bastante con los penales. Y no niego que a este jugador, si se le da mucho más protagonismo, si se le da mucha más participación. Y si se le da mucha más confianza, puede ser un jugador fundamental para esta temporada de Bilstermann. Y bueno gente, los dejo hasta acá el video. Quería hablar de este tema rapidito, pero no se olviden que en Bilstermann estamos... Bueno, estamos teniendo jugadores jóvenes de muy buen nivel. Poveda, Carrito Rodríguez. Quizás ahora mismo Mariaca no está teniendo mucha participación, pero el año pasado fue un jugador bastante interesante. Jugadores que creo que si se les da mucha más oportunidad, pueden ayudar y mucho. Y demasiado. Los dejo hasta acá gente, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.